Sí. Tengo una pregunta sobre Cuba. Respecto a los apagones en Cuba, ¿está la Casa Blanca dándole seguimiento a esta situación? Estamos observando la situación de los apagones en la isla. Nos preocupa el potencial impacto humanitario en el pueblo cubano. Y como hemos visto en los últimos años, las condiciones económicas en Cuba han incrementado las tribulaciones de los ciudadanos cubanos. Así que ciertamente quiero dejar en claro que Estados Unidos no tiene ninguna responsabilidad en relación con estos apagones en la isla o la situación general de Cuba. El gobierno cubano no ha solicitado ninguna asistencia en este momento. Vamos a evaluar cuáles serían los pasos siguientes si pidieran asistencia. Así que un elemento clave del gobierno Biden-Harris en su política respecto a Cuba es abogar siempre por el apoyo al pueblo cubano. Hemos sido muy claros sobre esto y esto va a continuar. Si el gobierno cubano solicitara asistencia, ¿el gobierno Biden-Harris estaría dispuesto a ayudar? Ciertamente vamos a evaluar las medidas a tomar. Si pidieran ayuda, ya veremos qué es lo más apropiado. Gracias.